Daniel Reyes, más conocido como Drop D, por favor, estamos en una unidad móvil porque él es un talento boliviano que se encuentra en Estados Unidos. Adelante, Daniel. Muy buenos días, mi gente. Muy feliz de acompañarlos. Soy Drop D, artista boliviano desde Estados Unidos. Como bien lo decías, feliz 6 de agosto. Qué ganas de estar ahí con ustedes, este Jardín. Así es, y todos los bolivianos atentos en esta entrevista porque estamos a nivel nacional. Drop D, siempre con un talento y que, bueno, pasó fronteras. Ahora te encuentras en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo ya estás ahí? Ya bastante tiempo, más de 15 años. Desde que nací, tengo la doble ciudadanía. Soy de la ciudad de La Paz, nacido. Pero mi papá es estadounidense, así que me vine acá por la universidad, por circunstancias de la vida. Y ahora tratando de perseguir mi sueño en la música, dándole duro, tratando de abrir puertas para todos los bolivianos. ¿Cómo te está tratando Estados Unidos? ¿Cómo estás avanzando? Contanos a detalle. Queremos saber todo. Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Dándole duro. Desde hace dos años que hago este proyecto de Drop D en el género urbano. Ahorita la música latina está muy popular, así que tratando de abrir camino. Acá es difícil. Tocamos muchísimas puertas, pero si nos abren una puerta de cientas, ya es un gran logro. Muy pronto mis canciones van a estar en películas, en series, así que, no, muy feliz con esos pequeños logros, pero dándole duro. Así es, bueno, un boliviano tocando puertas y más que nada saliendo en otro país, sobresaliendo más que nada. Felicitarte primeramente y ahora estamos escuchando un tema, un nuevo tema, ¿cierto? Coméntame a detalle porque también queremos saber. Claro que sí, bueno, la canción nueva que estoy promoviendo se llama Ingrata, salió hace como tres semanas más o menos. Es una canción muy linda, producida por un amigo mío venezolano. Es la primera vez que hago que un amigo componga la canción, bueno, la música y yo la letra. Yo compongo la mayoría de mis canciones en un pequeño estudio de grabación que tengo acá en casa. Salió muy linda y es una canción bastante sentimental, como la mayoría de mis canciones. Invito a la gente que vayan a buscarla, Ingrata de Drop D, Ingrata de Drop D, una canción muy linda, creo que les va a encantar. ¿Cuándo ya va a estar lista el videoclip? Bueno, no, aún no, ahora lo que tenemos es la versión de letra y me está yendo muy bien en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube. Y tengo planeado lanzar esta canción como parte de un álbum. Entonces ya cuando salga el álbum yo creo que saldrá el video de música, pero con ganas de que lo vean. Y como siempre, Drop D, siempre nos está dando buena música, llegando a los corazones de los bolivianos y ahora a nivel internacional. ¿Qué proyectos tenés en este 2024? Que quedan solamente meses. Sí, escucha cómo ha pasado el tiempo. Bueno, con muchas ganas de ir a visitarlos, conocerlos en persona. Ya voy prometiéndolos desde hace bastante tiempo, pero no he podido. He estado enfocado 100% a mi música acá, pero quiero ir a Bolivia. Me encantaría ir a visitar mi familia para Navidad, a presentarme con ustedes también ahí en persona. Porque desde pequeño, que quiero muchísimo ATV, cuando yo tenía como 13 años, me presenté en ATV con mi grupo de rock en La Paz. Y fue el primer canal en el que estuve, así que los quiero muchísimo, agradezco su apoyo. Y también eso, mis canciones, estar en películas, en series, ya es cuestión de tiempo, ya se las han vendido. Solo que es una cuestión de ver en qué películas y todo eso. Y también presentarme más en vivo, presentarme más en vivo acá y en todas partes. Esta pregunta lo tengo que hacer. ¿Cómo va a festejar hoy, 6 de agosto, Drop Dish? Bueno, gracias a Dios, tengo acá mi familia. Y el plan es ir a la casa de mis papás más tarde y comer un buen saise. Uy, qué rico, ya me dio hambre. Pero bueno, ojo que también estás cordialmente invitado nuevamente a Bolivia para recorrer todos los departamentos. Te espera con mucho cariño, con mucho amor y, por supuesto, también las redes sociales, que queremos estar atentos a todos tus proyectos. Muchas gracias. No, yo quiero demasiado a Santa Cruz. He vivido también en Santa Cruz y en el Beni. Represento a toda mi querida Bolivia y les invito a que me sigan en redes sociales. Estoy como arroba Drop D Baby, Drop D Baby. Y todos los que me siguen en redes sociales saben que yo siempre respondo y nos hacemos muy buenos amigos. Muchísimas gracias. ¿Alguna felicitación en especial a los bolivianos o a todos los bolivianos? Porque siempre estamos pendientes de tus redes sociales. Gracias, sí, a todos los bolivianos. Felices fiestas patrias. Feliz 6 de agosto a todos. De nuevo, qué ganas de estar ahí peseando, comiendo una salteña con ustedes. Y agradezco mucho el apoyo. Bueno, un fuerte abrazo. Y bueno, esperamos verte pronto aquí en Bolivia. Y bueno, hoy vimos esta gran entrevista y sorpresa para todos los bolivianos. Drop D estuvo vía Zoom y agradecer nuevamente por esta gran, gran oportunidad de poder felicitar a todos los bolivianos. Y bueno, ahí mencionó las redes sociales para que ustedes puedan estar.